Hace un tiempo os hablé en un vídeo de favoritos, si no me equivoco, de que últimamente llevaba una rutina diferente, facial y muchas de vosotras os interesasteis por ella, así que decidí hacer un vídeo hablando sólo de esta rutina. Sin embargo, una vez que me he puesto a hacer este vídeo, ha resultado un vídeo larguísimo, tiene demasiadas cosas que querría yo explicar y como no me da tiempo, porque, o sea, sería un vídeo de fácilmente media hora o más, pues he decidido partirlo en cuatro vídeos diferentes. Así que voy a hacer una lista de reproducción con estos cuatro vídeos diferentes y voy a subir dos y dos a la vez. Los primeros dos que voy a subir va a ser sobre la rutina facial diaria de mañana y de noche y los otros dos van a ser reviews concretos sobre mi protector solar, el que utilizo después de darle muchísimas vueltas con el que me he quedado y segundo, que utilizo para exfoliar y para mascarillas una vez cada 15 días o un par de veces al mes, ¿vale? Os lo voy a dejar así porque creo que son cuatro vídeos bastante bien esquematizados, que se centran muy bien en ciertos productos en concreto y así no tenéis que estar media hora buscando a ver en el vídeo donde hablo de mañana, noche y exfoliar y demás. Espero que os parezca bien, así que tal y como os he dicho, hoy deberían estar subidos los dos primeros vídeos, que serían mañana y noche, rutina de mañana y rutina de noche. Y la semana que viene subiré los otros dos, que serán las reseñas sobre mi protector solar favorito y sobre con qué me exfolio la piel y con qué hago mascarillas. Creo que lo he dicho bien. Pues yo creo que dicho esto ya puedo directamente empezar con el vídeo. Entonces decidí buscar alternativas más naturales que me pudiesen beneficiar a la piel que tenía en el rostro, que me pudiesen olvidar con los problemas concretos que yo tenía en mi piel y que esto no tuviese que estar pendiente de si lleva parabenos, de si lleva cosas malas o ingredientes nocivos para la salud de la piel porque eran naturales. Así que añado, por supuesto, y que no falte, que esta rutina la he diseñado yo según las necesidades que tiene mi piel. Esto quiere decir que a lo mejor vuestra piel, si no es como la mía, no la aceptaría de la misma manera que la ha aceptado la mía. Claro que para esto necesitáis saber cómo es mi piel. Mi piel ahora mismo, ya una vez que me he asentado con el tratamiento que sigo y demás, es una piel normal, tirando a mixta, que tiene ciertas zonas algo deshidratadas y con tendencia a secarse y a salir pellejitos, pero por lo general no tengo ni la piel demasiado seca ni demasiado grasa. Tiendo a tener algún que otro brillo, sobre todo por la zona T, pero sobre todo en la zona alrededor de los labios, la barbilla y las aletas de la nariz, pero no es exagerado, son brillos, con el calor se potencian un poquito más, pero no es nada exagerado. Las descaminaciones, por el contrario, a veces sí que se me notan demasiado, sobre todo en el entrecejo y en las aletas de la nariz. Ahora sí, empezamos con la rutina de mañana. Antes he notado que cuando me levantaba mi piel me pedía a gritos que la limpiara. Me levantaba con la piel súper apagada, con un montón de exceso de grasa, los poros muy dilatados, tocarme la cara era sufrir, o sea, de hecho, si me despertaba a mitad de mañana y todavía no me tenía que levantar, tocarme la cara era desear que llegara el momento de levantarme y salir de la cama solo para lavarme la cara y ahora, a raíz de utilizar esta rutina, ya no lo siento así. Así que lo primero que hago cuando me levanto por la mañana, evidentemente, es lavarme la cara con jabón. El jabón que utilizo es este, es de la marca Exialoe, es un jabón artesanal que, según dice el packaging, contiene un 20% de pulpa de aloe vera y está elaborado con aceite de oliva virgen, aceite de coco, pulpa de aloe vera ecológico y glicerina. Este jabón me lo recomendó una amiga un día charlando con ella, me dijo que ella, que también había tenido problemas con la piel antes, empezó a utilizar esto y había notado cambios muy significativos en su piel. Así que le dije que yo también quería probarlo, evidentemente, y me lo trajo y por lo tanto lo estuve probando. Por lo tanto, la pastilla es, para que os hagáis una idea, igual que el tamaño de la caja, quitarle unos milímetros, pero es prácticamente así, es una pastilla grandota. Ahora mismo, después de dos meses de uso, la tengo así, o sea que veis que cunde bastante, porque con frotar un poquito las manos se hace espuma y con esa espuma ya podéis lavar toda la cara sin ningún problema. Por lo menos estoy un minuto haciendo hincapié sobre todo en las zonas alrededor de mi nariz, zonas donde suelo tener más imperfecciones y más impurezas. Y después me enjuago la cara y listo. Lo que me gusta de este jabón es que es totalmente natural y que tiene una concentración muy alta de aloe vera. El aloe vera, para las que no lo sepáis, es un astringente muy poderoso y además limpia en profundidad los poros, pero sin ser agresivo. Entonces es perfecto para limpiar la piel de forma profunda, pero sin dañarla y sin hacerle daño. Sobre todo para que es de vosotras que tengáis la piel sensible o que os irrite con facilidad, los jabones o geles con aloe vera os irán especialmente bien. Y además, al contener también aceite de coco y aceite de oliva, es bastante hidratante. También es verdad que tener glicerina deja una sensación un poco seca. Una vez que echas agua y ya se sienta sobre la piel, deja esa sensación tirante que deja la glicerina. Es lo más normal. Por lo tanto, yo sí que necesito un plus un poquito más de hidratación que simplemente el aceite de coco o el aceite de oliva que lleva el jabón. Os lo dejo, eso también os lo tengo que decir. Este jabón lo uso por la mañana y por la noche, pero como ahora estamos hablando de la rutina de mañana, os diré que en cuanto me lavo la cara con este jabón, la noto limpia, fresca. La noto preparada para el maquillaje. La noto calmada y luminosa. O sea, muchas imperfecciones, muchas rojeces, incluso me las va disminuyendo poquito a poquito. De verdad, este jabón es una auténtica maravilla. Os lo recomiendo 100%. Y ya me dijo mi amiga que ella no suele recomendar muchas cosas, pero las que recomiendo es porque le han ido de verdad bien. Y doy fe que de verdad este jabón vale la pena. Además es súper baratito, es una pastilla que ronda los 4€. Para comprarlo es un poco complicado, así que en el blog, que os voy a dejar un post sobre este vídeo, os recomiendo que os metáis ahí porque voy a intentar explicaros cómo comprarlo o cómo podéis haceros con él. Porque como es una marca que va con distribuidores en vez de con una página web o una tienda y tal, es un poco más complicado, ¿vale? Pero os intentaré dejar ahí la información. Bueno, pues una vez que ya me he lavado la cara con este jabón de Exy Aloe, utilizo de nuevo Aloe Vera. Pero esta vez utilizo gel de Aloe Vera natural y lo uso a modo de crema hidratante por toda la cara antes de utilizar mi base de maquillaje. Es un hidratante muy potente, muy conocido y no os voy a decir nada nuevo sobre el Aloe que no conozcáis. Calma la piel, es antibacteriano, lucha contra el acné... En fin, que es perfecto. Todo el mundo habla, ha hablado y hablará de las maravillas del Aloe y no voy a ser yo la que os diga algo diferente. Es verdad, es cierto. Y a mí me funciona. Con lo cual utilizo gel de Aloe Vera puro, lo pongo por toda la cara como si fuera una crema habitual y ya estoy lista. Me espero un poquito a que se asiente, a que se absorba en la piel y ya puedo ponerme la base de maquillaje. Y si bien es cierto que no os puedo decir nada nuevo que no sepáis ya sobre el Aloe, sí que os puedo hablar un poco de que no todo el Aloe es bueno y que no todo el Aloe vale. Muchas marcas de supermercados, sobre todo que conocemos, como por ejemplo Deli Plus, venden Aloe Vera o venden un producto como Aloe Vera puro o gel de Aloe Vera puro cuando en realidad no lo es. Tenéis que tener en cuenta que el Aloe Vera que compréis en supermercados, mirad la lista de ingredientes y no tiene que tener una lista de ingredientes extensa. Nada más que lo que es el Aloe y a lo mejor algún conservante que lo puedan poner porque el Aloe es cierto que se corrompe con rapidez. Pero si vosotros miráis la lista de ingredientes y el primer ingrediente no es Aloe Vera, entonces no es gel puro de Aloe Vera. Olvidaos, no lo es, punto. Muchas marcas lo que hacen es coger polvo de la hoja del Aloe Vera deshidratado, que después lo mezclan con agua y entonces se crea ese gel. Pero ahí ya ha perdido muchísimas propiedades que tiene el Aloe Vera como tal y eso no es Aloe Vera puro, es un derivado, es un preparado que no os pueden vender ni como natural ni como orgánico porque no lo es. Eso es lo que le pasa por ejemplo a ese gel de Aloe Vera que venden en Mercadona, Deli Plus, que vale super barato y que lo venden como si fuera 100% natural. No lo es, si miráis por detrás el primer ingrediente ni siquiera es el Aloe Vera, así que sí que os digo que miréis muy bien los ingredientes de cualquier gel Aloe que vayáis a comprar. El primer ingrediente tiene que ser siempre Aloe Vera. Por otro lado, incluso cuando os hayáis asegurado de que el primer ingrediente es el Aloe como tal, sí que tenéis que tener en cuenta también un par de cosas. Os he dejado un link en la cajita de descripción y en el enlace del blog que tengo también lo voy a poner para que sepáis un poco de este tema, ya que seguramente si me pongo a hablar sobre el tema se va a hacer el vídeo larguísimo y la voy a liar y no voy a decir exactamente lo que quiero decir. Pero es muy importante que el Aloe sea orgánico, que no se coja el Aloe de plantas demasiado jóvenes. Además que sea orgánico, que sea procesado en frío para que no se pierdan las propiedades. Una larga lista de etcétera que como os digo, si no, de verdad, mirad el link que os voy a dejar y os informéis un poco. Yo de momento estoy usando este gel que también venden en Mercadona, es de Atlantia y es gel Aloe Vera puro de Canarias. No estoy del todo contenta con este gel en concreto porque creo que aún así la lista de ingredientes es demasiado larga. Os la dejaré también en el blog, ¿vale? Y tiene un ingrediente en concreto que es el metabisulfito de sodio que no me acaba de convencer, lo veo innecesario y tiene una lista de ingredientes que aunque no es muy larga, sigue teniendo cosas innecesarias para mí. Estoy deseando volver a Canarias para poder traerme Aloe puro de Canarias porque me parece una estupidez. Teniendo tantísimo Aloe en Canarias, compraré iHerb Aloe de América. Eso ya es algo psicológico, o sea, producto nacional, ¿vale? Es tontería, pero yo quisiera traerme Aloe de Canarias y lo haré la próxima vez que vayamos. De momento voy a utilizar este que es aceptable aunque no es perfecto. Ah, y por cierto, si decidís usar una planta de Aloe como tal, o sea, si no queréis comprar el gel, lo que esté envasado, procesado y demás, sino que preferís tener vosotros vuestra planta de Aloe o coger Aloe de una planta que tengáis cerca, tened en cuenta que no todas valen y que tienen que tener una edad mínima para que las propiedades del Aloe sean perfectas y que saquéis el máximo partido del Aloe que usáis. Por último, cada mañana no puede faltar mi protector solar favorito. Este es de Tud House, es de Sunrise Natural Corrector. Me encanta este protector, pero como ya os he dicho os voy a hacer una reseña hablando sobre él y solo sobre él para que no se haga demasiado largo este vídeo. Así que estaros atentos porque la semana que viene tendréis review solo sobre este protector. Pero os digo que es el que uso cada día antes de maquillarme. Esto es todo lo que hago cada mañana después de levantarme. Una vez que he terminado esta rutina, mi piel ya está lista, tanto si voy a maquillarla como si no. Espero que os haya gustado y no olvidéis que ya tenéis subido la rutina de noche también facial que os he dejado en el canal y que por supuesto voy a linkear aquí abajo, pero si no lo veis por lo que sea, pues lo tenéis en el canal, ¿vale? He subido los dos vídeos a la vez. Y también tened en cuenta que en el blog os he dejado algo un poquito más extenso. Listas de ingredientes, un poquito más de información sobre cada ingrediente de las cositas. En fin, os paséis por ahí porque he dejado información que no quería meter en el vídeo para que no se hiciera demasiado largo. Nos vemos, id a ver el vídeo de la rutina de noche que lo tenéis ya subido y la semana que viene nos vemos con más. Bye. 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 Bye.